El Fondo Monetario Internacional mantiene sin cambio su previsión de crecimiento global en 2016 de 3,1%, pero alerta de los riesgos de un mayor proteccionismo en el comercio mundial. El último informe verifica una desaceleración en el grupo de las economías avanzadas para este año y una compensación en las economías emergentes y en vías de desarrollo. La eurozona crecerá más que Estados Unidos este año, pero la situación se invierte para el próximo ejercicio. Para el economista jefe del FMI, este apagado crecimiento refleja la precaria naturaleza de la recuperación ocho años después de la crisis financiera mundial. El crecimiento ha sido muy escaso durante largo tiempo y en algunos países solo se han beneficiado unos pocos. Esto tendrá repercusiones políticas que acabarán deprimiendo el crecimiento global aún más. Brexit es solo un ejemplo de esta tendencia. La incertidumbre sobre el referéndum del Brexit hará mella en la confianza de los inversores, según Otsfeld. El Reino Unido verá reducir su crecimiento paulatinamente a 1,8% en 2016 y 1,1% en 2017. La moneda británica ha llegado a alcanzar este martes su peor cambio frente al dólar de 31 años, ante la perspectiva de un Brexit duro. Es decir, que el Reino Unido renuncia a formar parte del mercado único para garantizar el control de la inmigración.